de las peores tormentas invernales en muchísimos años y la sufren más de 70 millones de personas, desde las Carolinas hasta Maine. Hay al menos cuatro muertos, miles de residentes sin luz y enormes dificultades en las carreteras y aeropuertos. María Vargas Pion está en Nueva York. María, ¿cómo siguen las condiciones del tiempo? José, aunque lo peor de la tormenta ya pasó, los expertos pronostican que en las próximas horas las temperaturas bajen drásticamente provocando más dificultades. El gobernador Andrew Cuomo aquí en Nueva York esta tarde le dio luz verde para que los restaurantes puedan recibir comensales aquí dentro, pero mira, aquí había mesas y sillas y ahora está todo esto completo de nieve y este otro restaurante que está justo al lado ya está listo para recibir comensales, pero todavía no consiguen a ningún valiente que se atreva a comer bajo este intenso frío. Los estragos de la poderosa tormenta se sintieron en esta pista de aterrizaje en Baltimore, donde este avión se deslizó con 111 pasajeros a bordo. Por suerte, nadie resultó herido, pero al menos 600 vuelos fueron cancelados en medio de la nevada que dejó hasta dos pies de acumulación en algunos estados. Otro dolor de cabeza han sido los accidentes en las carreteras que han dejado cuatro muertos en Pensilvania y dos en Nueva York. Varias personas han resultado heridas en accidentes con múltiples vehículos. El manto blanco cubrió a Massachusetts con más de nueve pulgadas, dejando complicaciones en las vías. Connecticut reportó casi un pie de nieve. En Nueva York, donde 18 condados continúan bajo estado de emergencia, este camión de UPS batalló para salir a su destino. La compañía asegura que, pese a las inclemencias del tiempo, los paquetes llegarán a tiempo, así como las dosis de vacunas que están en camino. El alcalde de la ciudad afirmó lo mismo, no habrá retrasos en recibir las vacunas. Residentes y dueños de negocios amanecieron removiendo las 10 pulgadas de nieve que recibieron. Ahora está duro, porque yo esperé que se terminara para empezar. Y despojar los vehículos que quedaron arropados tiene su reto. No demora como una media hora. El Departamento de Sanidad aquí en Nueva York ha habilitado 2.000 camiones removedores de nieve para esta ardua labor de limpieza. Desde Virginia hasta Carolina del Norte, miles quedaron sin servicio eléctrico. Aún así, aparece quien pide más nieve. Hace falta más, mucho más. ¿Más qué? Más nieve. En Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.